A ver que por el nivel mostrado pueden soñar tranquilamente en ese ascenso Y así lo creen también sus aficionados porque ven que el equipo está funcionando bien Están sumando y posiblemente le den una satisfacción a final de temporada Le sacan el balón y se escapa Se acerca zona de ataque ¡Cuánta elegancia para jugar! ¡Una muy buena atajada! ¡Tiro libre tras un fallo tempranero! ¡Bue el disparo! Pega el balón en el trabiseño Centro al área Y busca crear peligro Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Aquí puede haber una oportunidad Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Y hasta ahí llegó todos los contrarios Se quedan con la pelota Pierde la pelota con el rival Murphy Y el árbitro que dice Siga, siga Ese centro es peligroso Pero bueno, lo anticipa del fondo Ibrahimovic Tapa el arquero pero sigue en juego Si le quieren tomar foto Eso es un fuera de juego Un servicio sutil Con el guante en el botín Fernández Fernández Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Quizá por acá encuentra la oportunidad Quizá por acá encuentra la oportunidad Creo que nos adelantamos Los contrarios ahora sí llevan el balón Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Pasan muy bien la pelota Fernández Fernández Lukaku Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Transporta la pelota Zona de ataque Murphy Fernández No consigue robar el balón y será lateral Del lateral Del lateral acaba la pelota En el contrario Entra el jugador y quizá tenga una Ahí está Ahí está Lo puede poner adelante A jugar el fútbol con las manos Se acerca y crea peligro Lo Fernández Bien El arquero sin el rebote La pelota que abandona Y saque de manos La mandó con chanfle Kick Pegue en el polo Vemos una vez más la acción anterior Casi lo gritamos Es increíble lo que ha desperdiciado Del tiro de esquina lateral Fernández Fernández Ramos Mamita Quinto 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 La cruza Ibrahimovic Gol Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Que golazo Marito Y el pase no se puede desperdiciar de ninguna manera Se acerca zona de ataque El árbitro que detiene el juego Va buscando el bolsillo Sacará la amarilla Saca tarjeta amarilla Se van acercando Viene una oportunidad clara Y así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Mala la entrega del balón Fernández Fernández Lukeku Gigantesca la actuación del portero En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Le pegó Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Ha sido buena la entrada Pero no se quede con la pelota No se quede con la pelota No se quede con la pelota En el toquetillo de pelota ¡Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad! Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡El balón está suelto! ¡Pésimo servicio! ¡Le ha pegado un zapatoso! ¡La pelota que abandona el campo! ¡Y ahí tiro de esquina! ¡Saque de arco! ¡Tienen la pelota ahora! ¿Qué podrán hacer con ella? ¡Transporta la pelota a zona de ataque! ¡Ibrahimovic! ¡Ahí metiendo la pelota! ¡Se juega el fútbol con las manos ahora! 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 Otra oportunidad. Ojo que se viene, hay bandera levantada. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Bien, referí, tiro libre. Atacan por los costados. Ibrahimovic. Gol. Gol. Uno más para que la ventaja sea aún más clara. Imposible casi remontarla. Es para caer hasta en la obviedad, Mario. Y este gol viene de donde tenía que llegar, del más fuerte. Estaba claro. Tanto, tanto al cancha de la fuente que al final se rompe. Y era lógico. Murphy. Entra en zona de peligro. Pierden la pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan, así nomás. Murphy. Epa, este es buena. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Viene, le pega y le pega bien. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. ¡Puño hacia afuera! ¡Puño hacia afuera! Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. ¿Cuál disparo largo? ¡Puño hacia afuera! ¡Oportunidad de gol desde el córner! ¡Lukaku! Esa pelota rebota en el defensa. Se acerca zona de ataque. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano. Buscando espacio. Lukaku. ¡Ahí la tiene, ahí la tiene! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. ¡Qué brillante banda sonora le están poniendo los hinchas a este final del compromiso! Es increíble ver este público tan dado con su equipo. Se viene un lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. En 10 minutos se termina todo. ¡Viene un tiro de esquina! Fernández. Fernández. Ese es un buen pase flotado. Parecía bueno. Pero nada más. manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota Murphy gol es un bombazo esa pelota la manda abajo justo pegadita al palo imposible para el arquero no pensé que íbamos a llegar a esto quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero es raro pero bueno a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy se acerca y crea peligro gran visión defensiva para anticipar esa pelota ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman no consigue robar el balón y será lateral transporta la pelota la zona de ataque buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar atentos a la reacción en la tribuna 4 minutos le han dado al partido y saca la pelota hasta el otro costado ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella de lateral acaba la pelota en el contrario el cabecezo lo que ha salvado una clase de enfrentazo espectacular el árbitro que señala el final de este partido en el otro costado